Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. El 18 de marzo de 1962, Francia y Argelia firmaron unos acuerdos de alto el fuego que abrieron la vía hacia la independencia de Argelia. Concertados a duras penas, los acuerdos estuvieron seguidos por un periodo de transición particularmente violento. La organización armada secreta OAS, que rechazó esos pactos, aplicó una estrategia de tierra arrasada que precipitó la partida de cientos de miles de pieds noirs, los franceses de Argelia. El proyecto de una Argelia multicultural se hizo a pedazos en medio del dolor. 60 años después, los reporteros de France 24 se encontraron con los testigos y actores de un momento central en la historia de ambos países. A continuación, el reportaje de Karim Yahiawi, Nesrin Benzebuchi y George Jasbek. Un suntuoso edificio al borde del tranquilo lago Lehmann. Esta residencia privada solía ser el Hotel du Parc. No le identifica ninguna placa. Y sin embargo, aquí se vivió un momento decisivo en la historia franco-argelina. La paz, finalmente después de siete años y medio de guerra cruel e interminable. Sin embargo, muchos esperaban que terminará antes. La fecha de transición clave en esta historia para Francia es 1959. El 16 de septiembre de 1959, De Gaulle apareció en televisión afirmando que nos orientaríamos hacia la autodeterminación. Me comprometo a consultar a los argelinos en sus doce departamentos sobre el destino que quieren adoptar. Y eso se entendió en ese momento como una marcha hacia la independencia. Yo era un niño cuando enviaron a mi padre como profesor a Argelia. Fui subteniente en Argelia durante la guerra y el 19 de septiembre de 1959 pensamos que había terminado. Pero como sabe, las negociaciones de Evian solo empezaron a concluirse durante la primavera de 1962. El padre Pierre Jocs, Louis Jocs, encabezó la delegación francesa que negoció los acuerdos de Evian. Pero entre la declaración del general De Gaulle y los acuerdos de alto el fuego, se duplicó la intensidad de la guerra. Entre 1959 y 1961, el plan del general De Gaulle tuvo por objetivo imponer la potencia militar francesa sobre los combatientes del Ejército de Liberación Nacional. Pero De Gaulle, ¿realmente podría haber acelerado el paso en el camino hacia la paz? El general no podía. Fíjense en cómo llegó al poder. Llegó al poder por unos generales en nombre de la Argelia francesa. Si en ese momento tomaba esa posición, habría habido un golpe de estado en Francia. Sin embargo, las negociaciones continuaron en ese contexto de violencia extrema. El ejército francés acumulaba victorias militares, pero resultaba cada vez más difícil defender políticamente la guerra de Argelia. En 1961, en Evian, no muy lejos de la frontera con Suiza, se llevó a cabo una nueva ronda de negociaciones que despertó esperanzas. En el territorio suizo, con reputación de neutralidad, el FLN encontró una base de retaguardia adecuada para las discusiones con las autoridades francesas. Me llamo André Gassoud y llegué a Suiza en 1960 de una manera un poco particular, porque acababa de desertar y me encontré a otros camaradas refractarios. André Gassoud desertó, espantado por la tortura. Encontró refugio en Suiza, donde fue encontrado por la televisión pública. En 1961, logré que me admitieran en Boadayot, donde había una delegación del gobierno provisional de la República Argelina. Estaban los negociadores del GPRA que habían llegado en un avión Swiss Air desde Túnez. Y vivían en Boadayot, un lugar custodiado por el ejército suizo por temor a un bombardeo de un pequeño avión de la OAS, claro. No hay que olvidar que el alcalde de Evian acababa de ser asesinado por las personas de la Argelia francesa. Continúa la investigación para tratar de encontrar a los autores del atentado de Evian, que le costó la vida al alcalde de la ciudad, el señor Camille Blanc, y dejó herida a su mujer. Los investigadores examinan actualmente algunos documentos del expediente, toda clase de cartas de amenaza, casi todas enviadas desde Argelia. Así que un lunes 5 de junio yo estaba delante de los negociadores. Era bastante increíble estar frente a ellos. La alegría frente a los negociadores. La alegría. Tal vez esa guerra podría terminar. Pero las primeras negociaciones de Evian no dieron resultado. Me llamo Yves Golan Bilkag. En esa época estaba en el Ministerio de Asuntos argelinos, cuyo titular era Louis-José. Los acuerdos se desarrollaron en varias fases. Krim Belkazem estableció dos líneas rojas. La unidad del pueblo, que se oponía a que hiciéramos un estatuto especial para los Pieds Noirs. Y luego la unidad de territorio. Bajo ningún caso debíamos desmembrar a Argelia, privándola de sus departamentos saharianos. El primer acuerdo no funcionó porque nos aferramos a eso, pero apenas fracasó, fue el golpe de Estado. La perspectiva de una Argelia independiente era inconcebible para algunos oficiales del ejército francés. En abril de 1961, trataron de derrocar el poder golista. Les habla el ejército. Delante de ustedes están los generales Charles-Yu y Célez. El 13 de mayo, el ejército francés juró solemnemente mantener a Argelia dentro de la soberanía francesa. Venimos hoy, en nombre del ejército francés, a renovar ese juramento. Los golpistas nunca lograron movilizar a las tropas. Todos tenían transistores. Escuchaban lo que se decía en París. Los llamados del general a resistir contra ese golpe. Por eso fracasó. Después de eso, el general nos convocó y nos dijo ¿Argelia es una caja de penas? ¿Pero tienen alguna opinión sobre el futuro de la negociación? Yo sí tenía algo que decir. Los argelinos nunca renunciarán al Sáhara. Deben tener la soberanía y si no la tienen, no funcionará. Quedé gratamente sorprendido cuando escuché la conferencia de prensa que dio unos días después, en la que dijo ¿Quién podría pensar que los argelinos algún día renunciarían a la soberanía sobre el Sáhara? Estamos listos para reconocerla, pero necesitamos garantías. El acuerdo sobre el tema del Sáhara desbloqueó unas negociaciones que una vez más amenazaban con llegar a un punto muerto. El general de Gol presionaba cada vez más a sus negociadores. El Alto del Fuego se firmó el 18 de marzo de 1962 y entró en vigor el día siguiente, al mediodía. Argelia nació a la fuerza. No fue una simple transferencia de soberanía, como en Túnez o en Marruecos. Aquí fue muy difícil. Los argelinos también obtuvieron una sentencia favorable sobre un tema fundamental para ellos. No habría un estatus particular para los europeos. Querían darle la nacionalidad argelina a un millón de europeos, pero manteniendo la nacionalidad francesa. Eso generaba un Estado dentro del Estado. Así que rechazamos ese punto. Un referendo de autodeterminación se organizó en los tres meses siguientes. Nació una argelia donde se garantizaría la igualdad de derechos para los ciudadanos. La perspectiva que se abre sobre el advenimiento de una argelia independiente que coopere estrechamente con nosotros satisface la razón de Francia. Francia obtuvo una concesión de 15 años sobre la base militar de Mer Selkevir y pudo continuar sus experimentos nucleares en el Sahara hasta 1966. Por otro lado, Argelia pasó a ser la propietaria de las intensas reservas de petróleo del país, pero Francia las administró durante varios años. La firma de los acuerdos fue un inmenso alivio para la metrópolis. Por un lado, estoy muy contento porque pronto me voy a hacer mi servicio militar y creo que todo eso habrá terminado antes. Pienso que era lo único que debíamos hacer. Es una pesadilla que se está acabando desde hace siete años. Teniendo en cuenta lo que ha durado, ha sido un poco largo. Es un bien, es un mal. Mi familia está en Argelia. ¿Teme por ellos? Sí, temo por ellos. Sí, señor. El temor del poder gaullista era que se reanudara la guerra de Argelia. Entonces animaron a sus representantes en esas negociaciones a que se dieran todo lo más rápido posible sin compensaciones reales y sin tener los medios ni tomarse el tiempo para organizar una transición a un Estado. Por su parte, el FLN permaneció atento. El alto del fuego no era todavía precisamente la paz porque vimos la violencia de la OAS. Cuando se firmaron los acuerdos, hubo una oleada de violencia inaudita en Argelia. La OAS multiplicó los atentados y los asesinatos. El FLN respondió con crímenes y secuestros. Los comandos de la Organización Armada Secreta se enfrentaron con el ejército francés en una sangrienta guerra de guerrillas urbana. En Orán, atacada por los comandos de la OAS, las tropas respondieron. En las estrechas calles, las CRS que establecían sus divisiones fueron atacadas desde las terrazas. Se contabilizaron 30 muertos y 66 heridos. El 26 de marzo, una manifestación pro-OAS se degeneró en entrada del barrio Bab el Ued. El balance fue importante. Decenas de muertos y un cambio en el espíritu de muchos, Pieds-Noirs. Hicimos que los franceses le dispararan al ejército francés. Entonces, para los Pieds-Noirs, esa fue la prueba de que la OAS tenía razón cuando decía, es la mochila o la tumba. Los acuerdos prometían una Argelia multicultural, pero durante ese periodo de transición, entre mayo y junio de 1962, cientos de miles de franceses huyeron de Argelia. En junio, el FLN y la OAS terminaron de firmar un acuerdo que se desdijo rápidamente. Y a pesar del llamado del FLN, el éxodo de los Pieds-Noirs continuó irremediablemente. Argelinos de origen europeo, en nombre de todos sus hermanos argelinos, les quiero decir que si así lo quieren, las puertas del futuro se abrirán tanto para ustedes como para nosotros. Nuestro pueblo, con su sabiduría, ha soportado muchas pruebas que esta noche, que mañana, cesen las últimas violencias. Pero las violencias continuaron, incluso hasta el mismo día de la independencia. El referendo previsto por los acuerdos de Evian fue una formalidad. Más del 99% de los votantes escogieron la independencia. Pero el 5 de julio, la fiesta nacional en Orán terminó en luto. Hubo disparos, se desató el pánico. La OAS fue la principal sospechosa. En el corazón de la ciudad, mientras la emoción alcanza su punto máximo, estalló un tiroteo que dejó más de 100 muertos y alrededor de 150 heridos entre las dos comunidades. Después del tiroteo, hubo una oleada de violencia. Muchos europeos fueron linchados. Francia también dejó atrás decenas de miles de jarquis. Argelinos reclutados como auxiliares del ejército francés, que lucharon del lado del colonizador, considerados traidores por el FLN. Los dejaron voluntariamente ahí. Algunos dijeron haber renunciado. A esos los repatriaron a Francia y los ubicaron en campamentos. ¿Por qué? Porque no confiaban en ellos. El general le ordenó a Jose dar instrucciones para que no se embarcara a los jarquis. Dijo, esos jarquis son personas que harán desastres en Francia. No quiero que vuelvan. Me llamo Floui Mohamed Areski. Mohamed Floui creyó que podía quedarse. Estuvo seis años en prisión antes de poder entrar a Francia. Creía en los acuerdos de Evian. Creía que todo estaba garantizado. Sabía que si venía a Francia tenía derecho a traer a mi mujer y a mis hijos, pero no a mi madre ni a mis hermanos y hermanas. Entonces pensé que tal vez estaría bien. Me quedé el 19 de marzo y el 22 de julio de 1962. Todo el mundo estaba en prisión. Hubo muertos. La mayoría murieron. De Gaullé abandonó a los jarquis. Él los envió al corredor de la muerte. Aunque los acuerdos de Evian marcaron el final de la guerra en Argelia, no fueron reconocidos por el futuro poder argelino y en particular por los militares, que vieron en ellos una marca de la persistencia del colonialismo. Del lado francés, no fueron más que el medio precipitado para salir de una guerra que se había vuelto demasiado impopular. Estos son los acuerdos de Evian. Son siete u ocho páginas. Todo esto era un proyecto magnífico que habría podido entrar en vigor en los años 40, 50, tal vez 60. Pero se echó a perder por dudas, retrocesos y crímenes de ambas partes. Los argelinos alcanzaron su independencia y en los rostros de una juventud radiante se leían las esperanzas de vivir en una nación emergente. Pero la sociedad multicultural prometida en los acuerdos de Evian solo existió en unas cuantas páginas de un documento en el que nadie creyó realmente. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para sintonizar esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.